Gracias. La oración, como la mayoría la tenéis, cuando termine el acto os agradeceríamos porque la mayoría la tenéis, ya lo he repartido en varias celebraciones y la tenéis en casa. Quien no la tenga, se la puede quedar, pero como la mayoría la tenemos, después la devolvemos para no acumular en casa y también hacer posible que la oración llegue a muchos. Más. Gracias. 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 Amén. 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 el milagro que calmó la sed de nuestros campos. Aliviemos también la sed de nuestra alma en la fuente que brota de tu costado abierto. Que llevemos también nosotros el agua del Evangelio y de las buenas obras a cuantos nos rodean. Gracias, Patrón nuestro, por estar siempre cuidando de nosotros. Camina siempre a nuestro lado desde lo alto de tu cruz. Y si alguna vez por debilidad te olvidamos, recuerda que somos tus hijos amados, por los que entregaste la vida. Cristo querido, Cristo del milagro, danos el agua de tu consuelo. Amén. Nos puedo sentar. Antes de todo, buenas tardes a todos por haber sido receptivos con la demanda. Gracias, Antonio. Siempre que usted, cuando te propusimos esto, no dudaste en aceptarlo. Lo presento lo que quiero hacer en nosotros. No tiene ya la presentación, lo conocemos todos solamente, pero vamos a hacer un pequeño recorrido con su estudio. Antonio Mendoza es investigador de nuestro pueblo. Entre otras cosas, ha realizado un estudio sobre la fuega de Don Padrique, Miguel de Tevantes, Eduardo de la Mancha y el Pijote. Hoy nos va a hacer una conferencia sobre el santísimo Cristo del consuelo, venerado en una fuega de Don Padrique como patrón. Historia de la devoción. Nos hará un recorrido por las distintas imágenes y la historia de nuestro patrono y lo hará dentro de las actividades programadas con motivo de años de milagro del milagro del Cristo del consuelo. Esperamos que, gracias. Buenas tardes. ¿Se oye, no? A ver, llevamos un poco, como siempre. ¿Por dónde habría que empezar una charla, conferencia sobre nuestro patrono? Probablemente otros patronos de otros pueblos tengan claro el origen de la devoción y demás. Nosotros, por desgracia, hoy por hoy no lo tenemos claro. No sabemos cuándo llegó esta devoción al pueblo. La imagen misma del Cristo del consuelo, tampoco sabemos cuándo llegó, pero bueno, vamos a intentar acotar algunas fechas para ir haciéndonos idea de lo que pudo pasar al respecto. Primero habría que hablar de la costumbre, de la costumbre extendida sobre todo a partir del concilio de Trento, de los patronazgos de Cristos, de vírgenes, de santos, en los distintos pueblos y ciudades de España, de España y de otras partes de Europa, claro. En cierto sentido, para, digamos que, hacer frente, se podría decir así, a la extensión y el desarrollo de las distintas sectas protestantes, principalmente de las tres ramas principales del protestantismo, los luteranos, los anglicanos y los calvinistas. Y esta historia no quiere decir que los patronos de los pueblos comenzaran entonces, sino que a partir de Trento, a partir de ese pretender volver a la fe de la Iglesia Católica y hacer frente, yo digo, a las distintas sectas protestantes que estaban surgiendo de Europa en esa época. Esto como primer punto a tener en cuenta. Después, metiéndonos con el asunto ya específico de nuestra imagen, de nuestro patrono, habría que empezar por hablar de lo que son los cuatro días en los que históricamente la Iglesia ha puesto a la veneración de los fieles, incluso a la adoración, la Santa Cruz. El primer día de todos que se sigue celebrando, naturalmente, es el Viernes Santo. Como todos sabéis, en los oficios se adora la cruz. Y hubo tres días concretos de los que solo queda la fiesta de uno de ellos. El 3 de mayo, que es la invención de la Santa Cruz, invención que quiere decir el descubrimiento de las reliquias de la Cruz de nuestro Señor Jesucristo por parte de Santa Elena, la madre del emperador Constantino. Alrededor del 3 de mayo, por ejemplo, tenemos cerca unos patronos que se celebran en esas fechas. El delillo, el Cristo de las Injurias, que se celebra el día 3, o en Viracañas, el Cristo de la Vida, el día 1. Después tenemos el 14 de septiembre, que es la fecha que digo que se sigue celebrando en España. Es la exaltación de la Santa Cruz y lo mismo. Tenemos patronos de pueblos que se celebran el mismo 14 de septiembre, por ejemplo, el Cristo de Madridejos. Y luego hay otros, entre ellos el nuestro, o el de Almoradiel, que se celebran en fechas cercanas. El de Almoradiel el día 1, como sabéis, y el nuestro el 11. El 10 y el 11. Ya veremos ahora lo de los dos días enlazados siempre en la historia del Cristo. Y por último tenemos la fecha de la que apenas queda memoria entre la gente, del 16 de julio, que se celebraba en España la fiesta del triunfo de la Santa Cruz, porque ese día del año 1212, los ejércitos cristianos de Alfonso VIII de Castilla, ayudado por los reyes de Portugal, de León y de Aragón, vencieron a los almohades en la Batalla de las Navas de Tolosa. Después de esa victoria, el arzobispo de Toledo, don Rodrigo Jiménez de Rada, instituyó la fiesta, hasta que posteriormente surgió la fiesta de la Virgen del Carmen, muy poco después, cuando el 16 de julio de 1251 se le aparece Nuestra Señora a San Siguanestop para entregarle el escapulario de la Virgen. Y como digo, ya veremos por qué nosotros celebramos el Cristo del Consuelo los días 10 y 11 de septiembre. Quiero que os quedéis con estas fechas porque es importante. Hoy no vamos a poder verlo porque sería alargarnos mucho. Quizá en otra charla se pueda hablar de los primeros estatutos que conocemos del armonía, comandad, y cómo esos dos días, el 10 y el 11 de septiembre, van íntimamente unidos a lo largo de la historia de la cofradía. Lo que pasa que ahora, por distintas razones y motivos, parece que el día 10 se va perdiendo y el día del Cristo es el 11 y solo el 11. Pero bueno, ya veremos cómo esto nos fue hacia antes. Por otro lado, tenemos otro elemento específico de nuestra imagen muy característico que es la oreola, la orla que rodea la imagen del Cristo, que quizá nos remite a un hecho portentoso que obró el Cristo por los fadriqueños y que debió hacerlo en esos dos días que he dicho antes, 10 y 11 de septiembre. Sobre todo si tenemos en cuenta que hasta los años 60, 62 creo recordar, hasta el año 1962, el Cristo aquí en la capilla aparecía sin la orla. Se le ponía solo en las fiestas, los días 10, 11, 12 y 13 de septiembre y el novenario anterior a esos días. Lo cual quiere decir que si en esos días era cuando el Cristo tenía la orla es porque algo de importancia tiene esa orla que rodea la imagen de nuestro Cristo. Por otro lado, tenemos en las actuales fiestas del Cristo del Consuelo otros elementos que fueron agregados a la devoción a lo largo de la historia y que proceden de tres de las antiguas cofradías que existían en la puebla de Don Fabrique. Una de ellas es la cofradía del Santísimo Sacramento, otra es la de la Antividad de Nuestra Señora y otra es la de las benditas ánimas del purgatorio. De la última, de las ánimas del purgatorio, se ve, ¿no? Sí. Hasta mediados del siglo XX quedaba la tradición de bandear la bandera de ánimas en la procesión del Cristo acompañada con la música de Dulzaina, en este caso, como veis, una flauta travesera y un tamboril. Aquí tenéis la bandera de ánimas a la que le han añadido una estampa del Cristo. Aquí tenéis a lo que en principio era una dulzaina y en este año de 1946, que es la fotografía, es una flauta travesera y el tamboril. Esto como reminiscencia, ya digo, de la cofradía de las ánimas. Por otro lado, de la antigua cofradía de la Natividad de la Virgen, que se celebra, como sabéis, el 8 de septiembre, queda ahora, no hace falta que lo digamos, pues la petición y la puja, que se celebra justamente el 8 de septiembre, que es reminiscencia, ya digo, de la antigua cofradía de la Natividad de la Virgen, que ya existe en nuestro pueblo en la segunda mitad del siglo XVI. Y por último, la del Santísimo Sacramento, que es la que se funda, se funde con la devoción del Cristo, como veremos hoy no, en otro momento, en los primeros estatutos que se conservan de la hermandad de 1853, donde se dice que se funda la nueva hermandad uniendo en esa devoción la antigua cofradía del Santísimo Sacramento y la devoción a la veneración, a la imagen del Cristo del Consuelo. Y volviendo a la costumbre que hemos dicho antes de los patronazgos de vírgenes de Cristo, de santos, era frecuente entonces encontrar el inicio de las devociones de Cristo crucificado en antiguos humilladeros o ermitas dedicados al culto de la Santa Veracruz, vinculado a la fiesta del 3 de mayo que hemos mencionado antes. Pero, en nuestro caso, no es así porque, aunque tuvimos una ermita dedicada a la Veracruz, no es así porque, por ejemplo, tenemos un dato en el testamento, por ejemplo, de doña Teresa Gasco III, viuda de don Francisco de Frías. En su testamento de 1716, entre otras muchas mandas, deja al Santísimo Cristo de la Veracruz una roba de aceite y al Cristo del Consuelo una alfombra. Es decir, es evidente que se trata de dos abocaciones distintas que nada tienen que ver entre ellas. Esto nos lleva a pensar que, efectivamente, el Santo Cristo de la Veracruz, que estaba en su ermita, la ermita de la Veracruz estaba, para que los que no lo sepáis, donde ahora está el Banco de Santander y los pisos que hay encima, la casa de atrás de Maricarmen Muñoz, esa era la manzana de la ermita de la Veracruz. Digo que no tiene nada que ver nuestra imagen del Cristo del Consuelo con el Cristo de la Veracruz en el sentido de que, precisamente, el Cristo del Consuelo es un hecho que podríamos calificar de parroquial en el sentido de que surge en la parroquia, como hemos dicho, esos dos días, 10 y 11 de septiembre, de los que vamos a hablar ahora, surge en la parroquia y permanece en la parroquia. Y sería bueno que siguiera en la parroquia. Hemos dicho que 10 y 11 de septiembre, pero ¿de qué año podemos apuntar algún año como inicio de esa, pues, hasta ahora? No sabíamos exactamente en qué año podría ser, pero yo pienso, por lo visto y por lo que los datos estuve recogiendo, que ese año sería el de 1672, porque, como vemos en una declaración que hizo don Martín Parreño III, que era regidor perpetuo de la Puebla de Don Fadrique, ante el escribano Manuel López Guerrero, el 4 de marzo de 1708, don Martín dijo que su majestad, se refiere en este caso a Carlos II, que Dios tiene en su santa gloria, ya había muerto, dio de sus arcas del tesoro 13.942 reales de vellón para ejecutar la fábrica de la iglesia parroquial de esta villa, masa de 35 años. Este masa de 35 años quiere decir hace más de 35 años, es decir, si en 1708 don Martín Parreño III dice que hace más de 35 años, nos vamos, si fueran 35 años cabales, a 1673, pero dice que hace más, nos vamos a 1672. ¿Por qué digo 1672? Porque luego, como veremos, 100 años después, en 1772, es cuando se decide construir la capilla en la que ahora nos encontramos. ¿Y qué ocurrió en 1672? Muy probablemente en los días 10 y 11 de septiembre. Pues aquí tenéis lo que es un corte longitudinal de la nave de la iglesia. Si veis aquí, esta es la actual capilla mayor, la que se conserva. Y en esta parte tenemos el astial de la Puerta de Poniente, la torre y el batisterio debajo. Bien, en ese año probablemente se produjo un incendio que dejó a los fabriqueños prácticamente sin iglesia. Como digo, quedó el batisterio, la torre, el astial de la Puerta de Poniente y en el lado de Saliente la capilla mayor y la sacristía. El resto de la iglesia, lo que quedaba por medio, desapareció por completo. Con lo cual, los fabriqueños de esos años se vieron en la ardua tarea de volver a construir su iglesia prácticamente, ya digo, entera. Y es probable que en ese incendio se salvara, entre otras, la imagen del Cristo del Consuelo, que ya existiría, y el Tabernáculo Sagrario con el Santísimo Sacramento. Digo que ya existiría por el dato que vamos a ver ahora y porque se me ha olvidado decir antes que hablamos de esta época de finales del siglo XVII o el último tercio del XVII porque en la relación de cofradías, hermandades, ermitas y demás que se hace en 1604, en la visita de la Orden de Santiago, no se menciona para nada al Cristo del Consuelo, ni ermita, ni imagen, ni nada de eso. Y así llegamos al primer dato conocido, documentado, de lo que sería la devoción de nuestro patrón. Se trata del testamento de una vecina y natural de Villanueva del Cardete, Catalina Magán, que murió el 17 de junio de 1679, había hecho testamento, en el que recoge la tradicional manda testamentaria de misas, obras, pías y demás. En esa manda aparece una misa cantada el día de su entierro, una misa rezada al Espíritu Santo, 40 misas rezadas por su alma, 5 misas rezadas por las almas de sus padres y abuelos, 2 meses de añal de pan y cera sobre su sepultura y lo que a nosotros más nos importa. Termina diciendo que por penitencias no cumplidas y cosas de cargo, de cargo de conciencia, se manda, mando una misa rezada la cual se ha de decir en la vida de la puebla de Don Jadrique en el Santo Cristo del Consuelo. Esto ya digo, estamos hablando de junio de 1679, lo cual quiere decir que desde entonces, por lo menos, podemos afirmar que la imagen de nuestro patrono nos acompaña hasta ahora. ¿El por qué una vecina de Villanueva de Alcardete hace esta manda testamentaria de una misa en el altar del Cristo del Consuelo? Pues una de dos, o porque la devoción al Cristo estaba extendida en la comarca, con lo cual se puede entender que esta Catalina Magán fuera devota del Cristo y mandara una misa en su altar. O bien porque sus dos hijas, las dos hijas de Catalina Magán, muy probablemente estaban casadas con dos fabriqueños. María Romera, una de sus hijas, con Juan de Almendros y Juana López, la otra, con Francisco Raboso. Y las dos hijas se casarían en Villanueva, vivirían en el pueblo. y por eso Catalina Magán manda decir la misa en el altar del Cristo. En el altar del Cristo señaló para allá la costumbre, el altar del Cristo no estaba ahí, ahora veremos dónde estaba. El segundo dato conocido sobre nuestra imagen y la devoción al Cristo es del 8 de octubre de 1707, cuando fallece Francisca Vela y previamente, Francisca Vela, viuda de Juan Ortiz del Val, previamente había hecho testamento y en ese testamento deja otra manda testamentaria que dice mando se le dé una libra de cera a la fábrica del Santo Cristo del Consuelo de esta villa. Es curioso que uno de los albaceas testamentarios de Francisca Vela fuera Alfonso Rodríguez Cervantes, pero bueno, esto es otra historia. Y aquí hay que destacar que el vocablo fábrica del testamento de Francisca Vela hay que entenderlo como fabricación es decir, como construcción, como erección de una nueva capilla al Cristo del Consuelo. Esta es la primera que conocemos, lo cual no quiere decir que sea la primera que existía del Cristo. No sabemos si antes hubo una capilla anterior o no, o solo era un altar como habíamos visto en el testamento de la mujer de Villanueva. El caso es que esta primera capilla del Cristo aquí tenemos un plano de la Iglesia actual, pero realizado a partir de los datos que aporta un documento de 1742 relativamente reciente en el sentido de que hará tres, cuatro meses como mucho que di con él. en este plano vemos según la distribución ya digo del documento de 1742 el uno es la capilla mayor que es la actual el dos es el altar dedicado a la purísima concepción que estaba en la nave más o menos donde está ahora el retablo de San Antonio. El tres es el altar dedicado a San Francisco más o menos por donde ahora está el de Santa Rita. el número cuatro vais siguiendo el cursor el número cuatro sería el altar dedicado a San Antonio de Padua que estaba a la derecha según se sale de la capilla del Nazareno. El cinco era el dedicado a Santa Rita y luego en cuanto a capillas el seis que es la capilla de la antigua capilla de la Virgen del Rosario que es la actual de la purísima concepción el siete que es la capilla de San Miguel la que ahora llamamos del Nazareno que es la única capilla privada que tuvo la iglesia de nuestro pueblo la capilla de los Parremios el ocho que es según ese documento la capilla del Cristo del Consuelo que es la actual capilla de la Soledad en el documento en cuestión se dice de la capilla de la Soledad que es la número nueve que estaría donde más o menos ahora está el pilar este la entrada a la capilla por este lado el altar del corazón de Jesús esa es la zona de la antigua capilla de la Soledad porque de ella se dice que estaba frente a la puerta del Sol del Mediodía es decir la puerta que da a la glorieta y de la del Cristo se dice hay otra capilla que está abajo de la torre quiere decir al pie de la torre del Santísimo Cristo del Consuelo con su altar y retablo dorado y algunas pinturas que han dado los devotos y una lámpara de plata que ha costeado su cofradía y aquí quiero resaltar el asunto de la lámpara de plata si había una lámpara de plata en la capilla del Cristo del Consuelo ya digo la actual de la Soledad es porque junto al Cristo del Consuelo había un sagrario con el Santísimo Sacramento y la lámpara continuamente ardía pues como se hace ahora una luz que indica que ahí en el sagrario está el Señor y quiero resaltar también el hecho de que el documento habla de cofradía yo no he encontrado ningún dato aparte de esto en el que se hable de una cofradía del Cristo del Consuelo en esos años si he encontrado datos en cambio de una junta rectora o una junta administradora de los bienes del Cristo probablemente en el documento se equivocaron o no lo sé a lo mejor resulta que pasado un tiempo pues encontramos datos sobre esta posible cofradía otro de los datos concretos como vemos en el siglo XVIII parece que se va asentando con claridad la devoción al Cristo del Consuelo que por cierto antes de que de que los fadriqueños rindieran culto al Cristo del Consuelo la devoción la devoción que se llevaba la palma aquí en el pueblo de devoción era la Virgen del Rosario la que hemos dicho antes que era la capilla donde ahora está la Inmaculada Concepción y de hecho en el siglo XVIII se va viendo conforme va aumentando la devoción al Cristo del Consuelo va decreciendo sin embargo a la Virgen del Rosario estaba diciendo que en el siglo XVIII el 17 de julio de 1744 otorga testamento el presbítero natural de nuestro pueblo licenciado Juan Bautista de Mendoza y Mora y en él funda una capellanía bien dotada de bienes bajo la vocación del Santísimo Cristo del Consuelo el primer poseedor de esa capellanía tras el fundador fue el sobrino de este don Cristóbal del sobrino del fundador don Cristóbal de Mora y Mendoza y de esta capellanía cabe reseñar que aunque fue suprimida cuando la desamortización del XIX como todas después volvió a erigirse y en los años XX del siglo XX se disputaron por derechos de sangre dos curas de nuestro pueblo el derecho a ser capellán José Díaz Maroto don José Díaz Maroto y don Vicente Alarcón durante todo el siglo XVIII inicios del XIX se van sucediendo y aumentando como digo o he dicho antes las donaciones en dinero o en especie al Santísimo Cristo del Consuelo y van decayendo poco a poco como he dicho antes las realizadas a la Virgen del Rosario que era ya digo la segunda vocación la segunda quiero decir si alguna vez hubiera que o hubiéramos conservado esa devoción probablemente la Virgen del Rosario hubiera sido la patrona del pueblo digo que va decayendo la devoción a la Virgen del Rosario va aumentando la devoción la veneración a la imagen del Cristo del Consuelo y de entre de entre todos los donantes las donaciones por orden cronológico cabe destacar algunas la de Francisco Perea en 1708 la de Martín III Novillo en 1710 María Fernández en 1715 Catalina Sánchez Pascual en 1736 José Aguado marido de María de Asmaroto en 1740 Pedro Sánchez Sepúlveda en 1741 Gabriela Díaz la mujer de Juan Romero Mora en 1741 también Doña Francisca Carrasco Seixávez mujer de Jerónimo III Novillo en 1743 Miguel Ortiz mayor marido de María Pérez de Huerta en 1750 Catalina B la viuda de Rol de Francia Vaquero en 1750 también María Magdalena Manrique de Lara mujer de Alfonso de Mendoza Carrajal en 1766 la de Manuel Villarrubia marido de Mónica Martín de Ignacio en 1809 19 perdón y la de don Víctor Sánchez Carpintero abro comillas porque de él se dice que fue oficial segundo de la Secretaría de su Alteza el serenísimo señor infante don Francisco de Paula también esta donación fue en 1819 y consistían como he dicho antes en mandas testamentarias esgotos de cera o aceite para la lámpara y volvemos a lo mismo si mandan en sus donaciones aceite para la lámpara es porque esa lámpara había que mantenerla y es porque junto a la imagen del Cristo había un sagrario que por cierto un sagrario que sigue habiendo no este que este es actual pero el Cristo el sagrario siguen estando juntos el hecho de que en Semana Santa se monte aquí el monumento para la adoración del Santísimo no es casual es que van íntimamente unidas la devoción al Santísimo Sacramento y la veneración a la imagen del Cristo del Consuelo y lo de los esgotos de cera yo me imagino que conoceréis de sobra sitios santuarios donde la gente pues dona una pierna de cera ¿por qué? pues porque ha tenido un accidente le ha pedido al patrón o patrona que le cure de la dolencia y le ha puesto bien la pierna y una pierna de cera una mano incluso cabezas de niños pequeños de niños que han vuelto nacieron con peligro de muerte y sanaron y volvieron y vivieron de entre todas las donaciones que estamos diciendo destacan dos la fundación en 1757 de una capellanía por parte de don Martín Parreño Chávez una de cuyas obligaciones consistía en decir una misa cantada en el altar y capilla del Cristo del Consuelo que no era el actual sino como hemos dicho antes cuando el Cristo ocupaba la actual capilla de la Soledad una misa dice cantada en el altar y capilla del Cristo del Consuelo cada 14 de septiembre eso de que se dijera el 14 de septiembre la misa en el altar del Cristo del Consuelo quiere decir que en ese momento el Cristo estaba en su capilla cuando la iglesia es el día que propone la iglesia para la exaltación de la Santa Cruz y es cuando digamos se debería entre comillas celebrar el día de la exaltación de la cruz sin embargo aquí el 14 de septiembre ya estaba en la capilla y eso quiere decir que las fiestas dedicadas a él ya habían pasado y se habían celebrado probablemente el 10 y 11 de septiembre y por otro lado tenemos el testamento que otorga Juan Romero III viudo de Damasamaría de Cervantes en el año 1766 y sobre todo el codicilo que añadió a ese testamento el 14 de noviembre de 1773 en ese codicilo una de las mandas testamentarias dice al Santísimo Cristo del Consuelo que se venera en su capilla en esta parroquial su capilla vuelvo a decir sigue siendo la de la soledad en esta parroquial 300 reales de leyón para que se inviertan en la fábrica o sea en la construcción de la nueva que está para erigirse esto quiere decir como he dicho al principio que en 1772 se tomó la decisión de construir la actual capilla y en noviembre de 1773 la fecha del codicilo de Juan Romero III todo estaba ya dispuesto para empezar la construcción de la capilla donde ahora nos encontramos de la actual y esto significaba el empuje final el empuje final de las obras de terminación de la iglesia después del incendio que hemos dicho al principio puesto que si os dais cuenta en esta en esta ilustración fijaos en la cornisa de la actual capilla del Cristo y fijaos en la cornisa de la nave fijaos en los zócalos de la nave y fijaos también en los zócalos de la capilla del Cristo si os dais cuenta están todos a la misma altura y aunque primero se construyó la capilla del Cristo y después la nave estaba construida lo que pasa que la nave no tenía sus pilastras no tenía su bóveda y es lo que construyeron después de la capilla del Cristo pero se ve que es todo del mismo intento por eso digo que fue el empujón final de las obras de reconstrucción de la iglesia esta es la una vista del alzado del costado norte de la iglesia para que os hagáis una idea esta es la capilla del Nazareno que es la antigua de San Miguel esta es la actual capilla del Cristo y la de la soledad quedaría está escondida aquí no se ve porque está el tejado quedaría entre la del Cristo y la torre esa era la antigua capilla del Cristo y viendo la fachada de aquí está aquí vemos lo acercamos ¿qué ha pasado Miguel Ángel? vale perfecto aquí vemos la placa dedicatoria de la capilla de la capilla no sé si la podéis leer arriba pone el año de 1777 es decir el año en que se acaba la capilla hemos dicho que las obras comenzaron o estaba ya todo dispuesto en noviembre de 1773 se termina en 1777 y aquí en esta en esta lápida lo que pone es esta capilla construida a expensas de la devoción de todos de todos los vecinos de esta villa aquí faltaría un fue o es o está dedicada al señor crucificado del consuelo en agradecido recuerdo de su universal patrocinio es decir fue un una empresa común de todos los vecinos del pueblo para construir la capilla bueno voy a volver a porque pero bueno aquí tenemos lo que quizás sea veis lo que hay al lado a un lado y a otro de la cruz de Santiago dos esvásticas circulares que probablemente estén indicando que los canteros que se encargaron de construir la capilla fueran cántablos porque si conocéis la iglesia de Santa María de Levenia está cerca de Potes y de Santo Toribio de Liébana allí hay un frontal de altar en el altar mayor que tiene este tipo de decoración que viene a simbolizar el sol o a Cristo mismo como sol de justicia y ya digo parece ser que es probable que los canteros que construyeron la capilla fueran de procedencia cántabra y cabe preguntarse visto esto quiénes pudieron ser quién pudo ser el autor de la capilla y en este sentido cabría hablar de dos posibilidades la primera es la de el que por entonces era el maestro de obras el arquitecto del monasterio de Euclés Francisco de Toledo y que haría se encargaría del proyecto de la capilla la terminación de la nave de la iglesia y demás lo que hemos visto antes en el corte transversal que hemos visto y el que acabó esa obra pudo ser José de Toraya que era miembro de la Real Academia de Bienesal de San Fernando y la acabó en 1792 pero por otro lado hay un dato que es más importante o que por lo menos tenemos a un arquitecto trabajando en el pueblo se trata de Francisco Jiménez Rebenda que por entonces era el maestro arquitecto de la Catedral de Toledo y que entre los años 1765 y 1770 a causa de un pleito entre el Consejo de la Puebla de Lufadrique y el Procurador Síndico General de la misma había hecho las trazas de las nuevas casas consistoriales de la Puebla de Lufadrique en el libro que estoy preparando sobre sobre la historia y del arte de la iglesia de nuestro pueblo irá algo más desarrollado este tema ahora no nos podemos detener y llegamos a lo que a ver por los años de construcción de la capilla concretamente en 1775 se estrenó en el Real Sitio de San Miguel de Fonso una ópera titulada El tutor burlado que era obra del músico y compositor español Vicente Martínez Soler nacido en Valencia en 1754 y fallecido en San Petersburgo en 1806 es el que estáis viendo en la pantalla es este mismo entre Valencia y San Petersburgo su vida corrió por Madrid Nápoles Turín Venecia Viena y Londres en Viena en 1786 estrenó su ópera titulada Una cosa rara que tuvo más éxito que las propias bodas de Fígado de Mozart que se estrenó también en el mismo año de 1786 allí compartieron libretistas Mozart y Martínez Soler Lorenzo de Aponte con otros músicos como Antonio Salieri y demás En aquella ópera que hemos dicho que se estrenó en la granja de San Miguel de Fonso en 1775 algunos diálogos de los distintos personajes expresaban cosas como estas la de un amante que a su amada le dice o a un compañero le dice que le diga a su amada dile que con su amor podría hacerme feliz que bien merece un infeliz consuelo a su pesar esto de consuelo a su pesar nos recuerda enormemente bueno esto es un grabado de Martín y Soler a los 33 años Viena 1787 nos recuerda digo eso de consuelo a su pesar estas dos estrofas que tenéis en la pantalla la de arriba son unos gozos dedicados a San Miguel obra del propio Martín y Soler cuando Cristo en oración estaba en el huerto triste vos del cielo le trajiste el consuelo en su aflicción que nos recuerda muchísimo a una de las estrofas de nuestras canciones que cantamos al Cristo al huérfano pobre y triste sin un padre a quien amar padre tierno vos le diste el consuelo en su pesar el consuelo en su pesar como habíamos visto en la ópera de 1775 con lo que no es descabellado pensar que el autor de estos gozos al Cristo del consuelo sea este Vicente Martín y Soler y por qué este Martín y Soler pues porque porque tuvo sus mecenas alguien que lo que lo protegió durante su vida artística que fue esta señora don Isabel Parreño de Arce la Marquesa de Llano esta señora aunque nació en la Roda el 13 de diciembre de 1751 hubiese nacido aquí de no haber muerto su padre antes de nacer ella su padre fue don Martín Parreño Ruiz de Alarcón pero en cuanto nació al poco de nacer murió su madre quedó huérfana y vino a criarse al pueblo y quiero destacar y quiero destacar aquí el asunto de al huérfano pobre y triste yo me la imagino a la Marquesa de Llano de niña durante su infancia viniendo a la iglesia a postrarse ante la imagen del Cristo del consuelo que estaba en esos momentos en esos momentos seguía estando en la Capilla de la Soledad y por qué no le pudo le pudo decir en muchas ocasiones al Cristo del consuelo algo como esto precisamente pensando en la orfandad que ella misma sufría digo que esta mujer se crió en casa de su abuelo don Martín Parreño y Chávez y fue la protectora de Martín y Soler sobre todo también cuando cuando ella estuvo por Viena al mismo tiempo que el compositor el músico valenciano pero en fin tampoco nos podemos detener ahora porque hay que ir avanzando también en el libro que preparo sobre la iglesia hablaré de esta mujer a ver si encontramos datos ¿verdad Inma? y bueno se puede reconstruir la biografía de esta señora y ya que estamos puestos en la senda de lo musical aquí tenemos un busto que hay detrás de la iglesia de Campo de Cristana de don Bernardo Gómez Bernardo Gómez de Ramón y Sánchez Alarcos que fue un músico y compositor de Campo de Cristana como digo director de la filarmónica Beethoven la banda de música de Campo de Cristana a finales del siglo XIX y por esos años de 1880 90 compuso otros gozos al Cristo del Consuelo los que cantamos y dicen así Santo Cristo del Consuelo líbranos de todo mal y haz que estemos a tu lado en la patria celestial y por qué este hombre compone una pieza al Cristo del Consuelo pues porque aparte de músico era farmacéutico se había licenciado en farmacia en la Universidad Central de Madrid en 1878 la misma universidad en la misma facultad en la que se licenció don Emilio García Molero Aguado que conoceréis todo el mundo o Soledad el padre de don Paco también se había licenciado en esa universidad eran amigos de ellos habla Zorín en su obra La ruta de Don Quijote publicada en 1905 y la amistad que los unía era era patente quiero decir y por eso por eso este hombre compuso esos gozos al Cristo del Consuelo también compuso hay que decir tiene relación con el tema de Cervantes porque compuso ya digo la música del himno del tercer centenario del Quijote celebrado en 1905 otro de los de los que compusieron obtuvieron al Cristo por especialmente venerado fue Don Ataulfo Huertas Medina que compuso otros gozos la música de esos otros gozos fue de Antonio Cándido Buldain Merice que era organista y maestro de capilla de la Catedral de Sigüenza y los dedicó al al que era el tenor de la Catedral de Sigüenza en aquel momento el máximo Aguado Mendoza sacerdote hijo de nuestro pueblo que fue el último que compuso la última de esas cuatro canciones ese patrimonio musical fadriqueño que yo creo que deberíamos conservar que en marzo de 1902 compuso la famosa Santo Cristo del Consuelo Sol de Eterno Resplandor de los hijos de este pueblo ser patrono y defensor y creo que por la hora que es me voy a quedar aquí porque da da para más aquí ha quedado parte de lo que pensaba para hoy y lo que pensaba para hoy abarca siglo XIX parte del XIX pero queda buena parte del XIX todo el XX y lo que llevamos del XXI entonces yo no sé si habrá otra ocasión o no pero bueno hoy tenemos que cortar porque la hora que es si mi reloj no está mal son casi las 7 menos 5 entonces yo creo que esto es lo que hoy os puedo decir pues nada muchas gracias bueno pues agradecemos Antonio Mendoza esta exposición tan cuidada tan estudiada tan profundizada con todo por menor de detalles así que gracias Antonio y yo creo que es bueno como le he dicho antes de montar todo esto sería bueno seguir profundizando para que no nos cargáramos de datos o de información sino más adelante en este año jubilar que tenemos tener otra ocasión de escucharle y tener también otra ocasión para seguir avanzando en la historia hasta llegar al hoy de la devoción al Santísimo Cristo del Consuelo ahora los miembros de la mayordomía van a tener un detalle contigo con esta exposición que no hace falta que no hace falta que no hace falta que no hace falta queremos agradecerle a Antonio su exposición como decía Juanjo y agradecerle bueno pues que nos haya dedicado este tiempo y que nos haya gustado a todos con este con este minuto de tres muchas gracias hay que abrirlo está bien está claro está claro ha faltado entre lo que ha faltado hoy precisamente iba a hablar de las imágenes desde la primera que conocemos del Cristo las que luego ha habido en fin pero bueno en otra ocasión en otra ocasión será ¿cómo? hay que repitar lo que ha dicho sin micrófono digo que una de las cosas que han quedado hoy por hablar es precisamente la historia gráfica lo que podríamos llamar historia gráfica de nuestro patrono desde la primera imagen que conocemos de él un grabado de principios del siglo XIX hasta pues bueno las fotografías de sí hasta los años 20 30 del siglo XX porque vamos ahora como todos sabéis fotografías del Cristo debe haber una millona porque todo el mundo llevamos una cámara de fotos en el bolsillo pero esa es una de las cosas que ha quedado por ver es un rosario muy bien muchas gracias a ti además que viene bien para recordar a mí me gustaría que recordáramos aquella vocación que se inició como poco en el siglo XVI de la Virgen del Rosario y que era la vocación con mayor veneración en el pueblo antes de aparecer la del Cristo del Consuelo entonces me gustaría que los hubiéramos presente que pensáramos en la Virgen y en su advocación del Rosario y si no hay nada más pues ya está muchas gracias aplausos gracias 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 gracias